Haciendo un trabajo de desmalezado y mantenimiento del lugar y de la zona alindante, están trabajando en esta oportunidad 80 operarios de dicha área con el objetivo de hacer el barrido, la limpieza, el desmalezado de todas las calles paralelas y perpendiculares a la peatonal de resistencia, incluso dentro de la peatonal, para seguir con este trabajo de embellecimiento de la ciudad y fundamentalmente darle al vecino de resistencia la solución a distintas demandas que vienen solicitando. Haciendo desmalezado, papeleo, limpieza y también con una perspectiva de mejorar lo que es la parte de plantas y césped de este sector. Este es un trabajo que lo incorporamos a partir del programa Eco-Ciudad, donde hemos incorporado a la dirección de limpieza, que tiene a su cargo todo este sector, 200 máquinas desmalezadoras, de las cuales un porcentaje ha tocado a esta dirección. Así que de esa manera no solamente se hace el barrido y el papeleo habitual, sino que también se va a mantener el desmalezado en todo el sector del micro y el macro centro. El trabajo consiste en lo que sea, todo lo que sea desmalezado y también barrido de vereda y calles. Se elige un horario temprano para no molestar a los comerciantes y a la gente también que viene a la peatonal a trabajar, a pasear. Esto es un trabajo que se hace todos los días en distintos barrios de la ciudad, ya sea el barrio Central Norte, Villa María, Villa Pichili, Seitor, Pegoraro, Villa Chica, también se barre todos los días. En distintas partes de la ciudad tenemos alrededor de 100 operarios trabajando con el tema del barrido, con el levantamiento de la tierra barrido, de los escombros, minibasurales, ramas.